Bienvenidos de nuevo al canal chicos, hoy os voy a enseñar todo lo que podéis hacer con el jetpack en GTA V y como aprovecharlo al máximo para exprimir todo su rendimiento Para ello quedaros aquí y os lo explicaré todo Antes de comenzar chicos, quería añadir un pequeño apunte y es que el jetpack no lo podéis comprar sin antes tener las instalaciones Es por ello que os dejo el link de como comprar las instalaciones abajo en la descripción Lo primero que debemos de saber sobre el jetpack chicos es que le podemos instalar un sistema de autopropulsión pulsando el L3, es así mirad, pulsáis el L3 y ahí está, salís disparados Esto es muy útil para enemigos claramente, para misiones para cuando tenéis que salir pitando de ahí y no sabéis ni cómo pues ya tenéis aquí este sistema de autopropulsión que podéis utilizar También os digo que como veis ahí abajo se tiene que recargar la barrita amarilla para que lo volváis a utilizar, no podéis estar ahí y venga a utilizarlo entonces veis, ya una vez se me vuelva a recargar ya lo podemos volver a utilizar Otro dato curioso chicos es que si lo utilizáis automáticamente se os suben las patas de cabra ¿vale? Esto bueno es un pequeño apunte pero pues para que os enteréis de que es nada un pequeño apunte útil ¿vale? Vamos al siguiente punto Vale chicos otra cosa muy importante que podemos utilizar en el jetpack y que está un poco sobrevalorado ¿vale? Porque la verdad es que la gente dice wow es increíble, tampoco es la leche Pero bueno, está interesante, se puede utilizar Y es esta, digamos esta parte lateral del jetpack ¿vale? Que suelta como humito Son mini propulsores pequeñitos a los laterales ¿vale? Se pueden controlar con el L1 y el R1 Esto sirve pues mucho pues para aterrizar ¿vale? Para esconderse de enemigos también, de objetivos Entonces como veis se utilizan bastante bien Y entonces pues podéis aterrizar con más precisión Y el jetpack chicos no nos deja de sorprender porque es la leche Os lo digo así, es la leche Este jetpack ¿vale? Tiene también contramedidas ¿sí? Y diréis pues ¿para qué sirven las contramedidas? Pues simplemente es para frenar los misiles guiados ¿vale? De otra gente O misiles de que te tiren Bueno, misiles guiados porque es lo que te marca Entonces, si vosotros le dais a la flechita derecha Flash, suelta este, digamos estas chispitas ¿vale? Y ahí arriba lo podéis ver La contramedida antirradar bloquea temporalmente la fijación de los misiles Y efectivamente hay que esperarse un poquitín ¿vale? Hasta que se vuelva a cargar O sea, no es instantáneo Ahora sí ¿veis? Pero si lo vuelvo a dar suena un sonido de error ¿vale? De que no podemos volver a instalarlo Esta medida como os decía es muy útil pues para cuando os fijen Algún tío o lo que sea que os quiera explotar Ya sabéis que aplicando esa medida no os puede hacer nada Muy bien, ahora vamos a ver la velocidad que tiene el jetpack ¿vale? Es realmente rápido Quitamos las patas de cabra Mirad, vamos a dejarlo ahí Ahí está Nos apoyamos un poco en el suelo Y mirad lo rápido que es O sea, flipo Flipas Mirad en el minimapa ¿vale? Cómo pasan las líneas Es que es bastante, bastante rápido ¿veis? Lo dejo así en la cámara esta Es muy, pero que muy, muy rápido Y además de la rapidez Su manejo es increíble O sea, incluso con esto Con los mini propulsores Que os decía antes ¿vale? Su manejo es increíble O sea, para esquivar misiles Bueno, bueno Esto es una verdadera locura ¿eh? Pero es que esto chicos Todavía no acaba aquí Es que también tiene misiles ¿vale? Misiles guiados y no guiados Mirad, los misiles Tiene un límite de carga Entonces Cuando se acabe ese límite Ya no vuelve a tener misiles Hasta que vuelvas a pedir otra vez el jetpack Vamos a contar cuántos misiles tiene Vale chicos Como habéis podido ver Tiene 17 Me parece He contado 17 misiles O 16 Ahora lo pondré Lo tendréis que ver aquí arriba De todas formas ¿vale? El número de misiles que he gastado Y esto Os digo Son los misiles guiados Y los no guiados ¿vale? Si cambiáis de misiles A sin guiado No vais a poder tirar ¿vale? Porque Cuenta como con los dos ¿vale? Los misiles son misiles Da igual que sean guiados O no guiados Y ahora sí chicos Viene la parte más dura del jetpack Y es que no aguanta mucho ¿Veis? Ahora voy a tirar un misil guiado Y con un RPG igual Que lo va a fastidiar de una Ahí está Ahora tengo que pagar 10.000 Eso es Muy buena Carlos Eso es Muy bien chicos Y ahora vamos a probar Cuántas balas de explosivas ¿vale? De francotirador Soporta Ahí está Tres balitas Soporta chicos Pues nada Vamos a ver ahora Donde se tunea Que está aquí abajo Bien chicos Ya estamos aquí Con el jetpack En las instalaciones ¿vale? Si nos metemos aquí En este sitio especial Que hay para el jetpack Pondré ahora unas opciones ¿vale? Si le damos a la flechita derecha Nos mete aquí ¿vale? Y si pues podemos ver El blindaje El motor Lo de siempre ¿no? Lo normal Yo lo tengo todo al máximo ya Motor Contramedidas Oh Espérate que hay de bengalas Es verdad Esto yo no lo sabía ¿Vale? Ahí hay antirradar Y de bengalas Que bueno Creo que es el mismo efecto Pero este suelta bengalitas Bueno A mi me gusta más antirradar En verdad Después está la cubierta También hay un montón De cubiertas ¿vale? Para el jetpack Lo podéis ver aquí Tranquilamente Cuando lo tengáis comprado Con mucho dinero Y bueno Y ya podéis decir vosotros ¿vale? Pintura también Lo mismo Armas Misiles También le podéis poner La rotatoria ¿vale? Pero yo recomiendo 100% misiles Porque la rotatoria Se controla fatal Con el jetpack Para que no nos vamos a engañar Es mejor los misiles Que te dan guiados Y no guiados Quiero recordar La propulsión Que yo ya la tengo Que es el despegue asistido Y ya estaría chicos Esto es todo lo que se puede hacer Con el jetpack Y con esto chicos Podemos concluir La review Tranquilos Os dejaré el precio del jetpack En la descripción En mi opinión El jetpack ¿vale? Es un vehículo Muy pero que muy recomendable A la hora de hacer misiones De cajas O de bunker O de estas misiones Un poco así Solitarias ¿vale? Es muy rápido Y te puedes cargar A los enemigos Pues en un momento A decir verdad Es la leche Es un vehículo Muy pero que muy útil Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Dar un like Que siempre se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ey 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 chicos Todavía no os vayáis Por favor Venga suscribiros Que no cuesta nada Ha